El hombre tomó por la cintura a su compañera y le dijo Vení negra, bailemos un tanguito No existía aún una música para esta nueva danza Pero ya se bailaba tango cuando el tango todavía no existía como tal Tal vez, aquella tarde, aquella noche El Cholo y la Morocha o quienes fueran Lo que bailaron fue una banera Pero bailaron un tango por primera vez El mar dulce El río de Solís El río color de león Alberga hoy en sus orillas a dos grandes capitales Buenos Aires en la República Argentina Y Montevideo en la República Oriental del Uruguay El río divide y a la vez une ambas orillas Sin duda, las semejanzas entre los habitantes de Buenos Aires y Montevideo Son mayores que las que existen entre ellos Y el interior de sus respectivos países Tal vez, el mayor punto de encuentro entre porteños y montevideanos Por su origen, su desarrollo y su actualidad Sea el tango Marginal, arrabalero Nacido en las orillas de dos ciudades El momento preciso en que nace El tango se funde en los límites de la leyenda En este mundo orillero Donde el asfalto se confundía con el campo Conviven el gaucho, típico habitante de La Pampa Los negros descendientes de esclavos Y los inmigrantes europeos, sobre todo italianos y españoles Pero también turcos, rusos y polacos Este universo de razas tan heterogéneas Implicaba una amalgama de usos y costumbres tan variada Que marcó no solo la forma de vida de los habitantes del Plata Su manera de pensar y de sentir Marcó también una forma de hablar original Con la aparición del lunfardo Y por supuesto las músicas y las danzas Que aportaron negros, gauchos e inmigrantes Terminarían confluyendo en la creación de un nuevo estilo Toda la danza tiene un profundo contenido sexual Se bailaba en lugares de mala vida Burdeles, prostíbulos y piringundines En los cafetines, en las llamadas salas de baile Y en las academias Claro que este nuevo estilo no fue precisamente bien visto Por las clases altas El contenido erótico de la danza Sumado al entorno marginal Hizo que el tango se mantuviera durante mucho tiempo Alejado del centro de la ciudad Las damas de la sociedad No bailaban tango Esta es la razón por la que podía verse Por aquellos tiempos Alguna pareja de hombres solos Bailando en una esquina O tal vez en una fiesta familiar El estilo va adquiriendo códigos más definidos Y comienzan a aparecer los primeros autores Es el periodo conocido como la Guardia Vieja Los primeros tangos eran usualmente interpretados Por pequeños conjuntos de flauta Violín, guitarra Y a veces acordeón El piano Probablemente debido a su porte Y alto costo material Rara vez participaba en formaciones grupales Aunque si era utilizado Como instrumento solista El bandoneón que acabaría por convertirse En el emblema del tango en el mundo entero Debió esperar todavía un tiempo Recién sería incorporado a las orquestas A comienzos del siglo XX Fueron tres de los cultores más célebres de este estilo Los uruguayos Alfredo Gobi Y Enrique Saborido Junto al argentino Ángel Villoldo Quienes llevarían el tango a París Alrededor del año 1905 De manera paradójica La introducción y el posterior y enorme éxito Del tango en esa ciudad Marcarían el fin de este periodo A partir de este momento El ritmo se vuelve más pausado El tono es más lánguido Más favorable para el cantante Como la condena de una maldición El tango se aleja del clásico 2x4 Se hace más canción También las letras van abandonando El tono picaresco que tuvieron en un principio Para adquirir un carácter más dramático Pero también más profundo Mi noche triste Es considerado por muchos Como el primer tango canción Casi simultáneamente Ve la luz otra pieza Que acabaría de transformarse En un verdadero himno del tango En el tango de todos los tangos La Cumparsita Del uruguayo Gerardo Matos Rodríguez Es grabada por primera vez En Buenos Aires En versión instrumental Por su compatriota Alberto Alonso Alcanzaría un éxito sin precedentes Llegando a ser la obra más difundida Y versionada En toda la historia del tango La Cumparsita significa la culminación de un estilo Y el fin de un período Mi noche triste señala el inicio de otro Que llega prácticamente hasta nuestros días Es el período conocido como la Guardia Nueva Es en este contexto Es en este contexto que se inscribe la figura incomparable de Carlos Gardel El mudo El máximo ícono del tango Que lo sintetiza y lo trasciende Sin duda uno de los más grandes cantantes de música popular de todos los tiempos El origen de Gardel como corresponde a una leyenda Es tan incierto como el de la historia del tango Llegando incluso a ponerse en duda su verdadero nombre Su fecha de nacimiento y su nacionalidad Pero lo que resulta indiscutible Es su profunda personalidad rioplatense Nace así Una verdadera poesía del tango Sonando en muchos casos con la voz del hombre común Utilizando elementos del lunfardo casi permanentemente Ha dado lugar a verdaderos grandes poetas Como Pascual Contursi, Celedonio Flores, Homero Manzi Cátulo Castillo E incluso hasta filósofos como Enrique Santos y Shepard En la década de 1930 Coincidiendo con la desaparición física de Carlos Gardel Y dictaduras militares mediante El tango sufrió un cierto período de ostracismo Del que resurgió Gracias al éxito de grandes orquestas Y al talento de magníficos músicos Como Aníbal Troilo Y de cantantes como Edmundo Rivero El polaco Goyeneche O el oriental Julio Sosa El tango también demostró una gran versatilidad Puede cobijar y nutrirse de figuras tan disímiles Como Rosendo Mendizábal Compositor del entrerriano Considerado por muchos como el primer tango de autor O Astor Piazola Que llegó al tango hasta los límites de la experimentación La danza ha tenido un enorme resurgimiento Y existen en ambas orillas del río de la Plata Innumerables milongas y boliches Donde bailar o escuchar un buen tango Y así es que esta música Nacida de aquel baile entre el cholo y la morocha En algún humilde patio de Arrabal Llega hoy A uno de los más célebres y prestigiosos escenarios del mundo El Teatro Solís de Montevideo 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 Gracias.